Buen día a todos. Vamos a dar inicio, los invito en este día a entrar en este espíritu de caminante, de peregrinos, a través de la primera reflexión que es el canto que nos acompaña. Entonces los invito a escucharlo, a ver la letra y en nuestro interior, como segundo día, a hacerlo nuestro, a tararearlo, podemos llamarlo así, interiormente. Vayamos pues. No pueden tomar asiento. En espíritu de oración, el canto nos lleva a entrar en este segundo día de este peregrinaje de la gracia. Ayer empezamos este camino decidiendo ser peregrinos. La decisión no depende de Dios. Él ya la tomó. La decisión es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y hemos dicho que ser peregrinos era un estrato social. Solamente el peregrino podía ser el ciudadano romano. Un esclavo no puede ser peregrino. No puede decidir a dónde ir. Pero el hombre libre puede ir por el campo y disfrutarlo. Y ayer es la primera propuesta para poder entrar el día de hoy. Y ser peregrino, ser libre es no solamente decidir a dónde, sino ser libre de corazón, de la mente, de decisiones. Dejar las cosas buenas que hemos vivido para vivir otras mejores que nos esperan. Porque a veces pensamos que estamos aferrados a las cosas malas del pasado. Y sí, ciertamente, traemos nuestras frustraciones, nuestros traumas, pero también traemos cosas muy buenas aferradas del pasado. Como si Dios ya no tuviera creatividad para sorprendernos por otras cosas más grandes del futuro. Por eso, dejemos el pasado en las manos de Dios. Y vivamos el presente como peregrinos. Esa es la metáfora cristiana. Y entonces, pues vamos a este segundo día en el que se necesita ser libre para poder entrar. Si no eres libre, el día de hoy va a estar muy complicado. Pero, ¿qué puedo hacer para ser libre? No, tú no puedes hacer nada. Tú solamente puedes desear ser libre, pero el único que da la libertad es un don de Dios. Y Dios no nos va a defraudar. Pidan lo que quieran. Entonces, Señor, libérame. Es una gracia de Dios ser tocado en la profundidad para poder entrar al misterio de Dios. Y en este deseo de ser libre, de ser liberado, de ser encontrado como ayer. Esto es una síntesis para quienes no han venido el día de ayer. El cristiano no es el que busca al Señor. No es el que busca a Dios. El cristiano es aquel que ha sido encontrado por Dios. Es un cambio de perspectiva. Estamos aquí porque Dios nos encontró. Porque si Dios no te hubiera encontrado, no tendrías la mínima razón para levantarte y estar aquí. Algo ha pasado en nuestra historia que Dios ha dejado ya su aroma y nuestra alma lo busca. Y entonces, este deseo de haber sido encontrado, si de buscarlo, veíamos que ha habido un primer encuentro. ¿Quién nos presentó al Señor? Y bellamente hemos dado respuesta. Pues fue mi padre, fue mi abuelo, fue... Todavía no hablamos. Y ya nuestros papás o nuestra mamá o alguien, mira, mira, ¿quién es? Y el niño balbucea, papá, ah, mire, le dice adiós, papá. Y es una fiesta. Nosotros pasamos también por esa historia. Arrancamos la risa de nuestros seres queridos, sin duda, cuando en algún momento, a ver, ¿dónde está Diosito? Y pues con la mano, no sabíamos todavía en conciencia, pero ya nos lo estaban presentando. Bien, esa fue la primera parte de ayer. La experiencia de tener muy claro ¿A dónde vas? ¿Se resolvió ayer? ¿A dónde vas? No, ¿a dónde te diriges? Porque la dirección puede cambiar todos los días, es accidental. Yo me dirijo aquí, yo me dirijo allá. No, ¿a dónde vas? Ese ir que no puede ser modificado. Quieras o no, como ayer veíamos, pues la mala noticia es que no hemos podido detener el tiempo y somos más viejos que ayer. Pero tranquilos, somos más jóvenes que mañana. Tú, donde tú te quieras quedar. Pero lo cierto es que no podemos detener esto. Ese es el ir, no el dirigir. Tú decides dónde dirigirte. Pero el ir, la naturaleza, no lo ha proporcionado. Por eso, nosotros nos tomamos de esta realidad que no podemos detener y entonces iluminarla desde la fe. Voy a mi Padre. Y entonces, cuando nosotros aprovechamos el viento que no podemos detener para darle una dirección y una aceptación de que yo no voy a la muerte, solamente. Y se quita la amenaza de la muerte para poder entrar en algo más profundo, más trascendente, que es el encuentro con el Padre. ¿A dónde vas? No sé si ustedes, el día de ayer, después de nuestra reflexión matutina, comentaron algo con su familia, sus amigos, con alguien. Y alguien seguramente soltó así como un sonriso de que, ajá, vas a la casa de mi padre. No te entendió. O no quiso entenderte. O le da miedo entenderte. Pues bien, pues este día va a ser más complicado entonces. Hay una explicación de Platón. Platón explicaba las realidades del hombre a través de historias que le llamaba mitos. Y entre todas las historias tiene una que le llaman el mito de la caverna. No sé si lo han escuchado. Dice él, así rápidamente, que en una cueva había hombres que estaban atados al cuello, a las manos, y solamente podían ver hacia el fondo de la cueva. Y ellos, en el fondo de la entrada, veían las sombras de los animales y de los árboles y de todo lo que pasaba, veían las sombras solamente. En una ocasión, uno de esos hombres se soltó de sus cadenas, fue a la puerta, vio, baja y se queda sorprendido y regresa. Y le dice, oigan, estos son sombras. Pero la verdad es que hay texturas, hay colores, hay formas. Estas sombras solamente son una expresión mínima de la belleza de lo que hay allá. Los que estaban atados no le creyeron, dice Platón. Pensaron que era un mentiroso y lo asesinaron. Es una historia, no es verdad, tranquilos. Pero lo cierto es de que la verdad va a entrar en conflicto, porque es una realidad totalmente diferente a la que muchas veces nos hemos acostumbrado a nuestras verdades. Y entonces, en este camino de peregrinaje, de ser libre, porque sin darnos cuenta, nos hemos atado, y este mundo está atado a una forma de pensar, de vivir, de experimentar, de tomar decisiones. Y un proceso de gracia nos da la oportunidad de liberarnos, como este hombre de la caverna. Y ver que hay una nueva forma de ver, de pensar, de sentir. Y entonces, entramos a lo que es el segundo encuentro. Queda claro que el primer encuentro, hemos hecho ese ejercicio. Bien. Hay un segundo encuentro. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, habla de dos hombres que van caminando y van expresando en el caminar una experiencia profunda de dolor, de fracaso, de tristeza. Ellos no se dan cuenta, pero su caminar refleja esto. Se acerca un desconocido, ¿por qué van caminando tan tristes? No le dice, ¿por qué van hablando? No, no. El caminar refleja. Y este desconocido se acerca a ellos, hablo de los discípulos de Maús. Y empieza a hablar con ellos. Con razón, nuestro corazón ardía cuando nos hablaba. O sea, fue tocando su tristeza, su frustración, su forma de ver. Si ellos habían acostumbrado a caminar de esa manera, ese desconocido no se resiste a verlos así. Y por eso la historia los toca de tal manera que estos se levantan, es decir, estructuralmente, y se regresan, pero caminando de una manera totalmente diferente. Esta experiencia del encuentro es el segundo encuentro y es este segundo día que nos hemos reunido aquí. El segundo encuentro es, si ya él te encontró, ahora tú, ¿dónde lo has encontrado? Y los escenarios para encontrarnos con él son los que él ha puesto, no nosotros. El escenario no es artificial. El Señor se presenta en una realidad donde menos te imaginas. Los escritos, la palabra del Señor, nos invita a tener ciertas seguridades, estos ciertos puntos, certezas, del lugar que le gusta a él, estoy hablando de Jesús, nuestro Señor, encontrarse con nosotros. Le llamamos la tribulación. ¿Por qué Dios me permite vivir esto? Tarde o temprano, cada uno de nosotros, nos vamos a encontrar en un escenario de nuestra vida en la que va a venir el cansancio, la frustración, el enojo, la ira, tal vez, como pecado, en fin. Y esas realidades es, ¿por qué Dios me permite vivir esto? Esa es la tribulación. El punto no es la tribulación, porque es una realidad humana. Creas o no creas en Dios, la tribulación va a llegar. Eso no es propia del creyente. Cuando nos dicen, no, es que entre más me acerco a Dios, más difícil está la cosa. Pues, mira, dale gracias a Dios que lo tienes a Él. Porque alguien que no cree está viviendo lo mismo que tú, pero no tiene esa fuerza que lo va a sostener. No te pasan las cosas porque andas cerca de Dios, simplemente porque eres un ser humano. Dale gracias al Señor que está allí. La tribulación es precisamente una realidad humana. Pero esa realidad humana, Dios, por su infinita misericordia, ha permitido que sea el escenario propicio de encuentro. Por eso, ¿por qué Dios te ha permitido vivir esa realidad? ¿Se acuerdan ayer lo que les comenté? Tráiganse ese escenario en el que hay una pregunta que muchas veces no encontramos respuesta. Es cuando se prolonga una pregunta sin respuesta. ¿Qué incertidumbre para el alma el poder dormirse y despertarse todos los días con una pregunta? ¿Por qué a mí? Es la locura. Cuando te acuestas y te levantas y es la misma idea. Un día, dos días, un mes y se prolonga un año. ¿Cómo puedes vivir con una pregunta que no tiene o no has encontrado una respuesta? Esa es la tribulación. El problema no es que llegue la tribulación, como hace un momento les comentaba. El problema es que la prolongues y que todos los días te aferres. Bueno, hay quien se aferra por los sentimientos que genera la tribulación. Lo que menos le importa es la pregunta o la respuesta. Lo que le interesa es vivir los sentimientos y las emociones que generan en el cuerpo vivir en la incertidumbre. No sé si me explico. Pero hay gente que es adicta a todas las sensaciones humanas, emocionales que exigen la tribulación. Les encanta vivir en ese conflicto por todo lo que genera. Y así le podamos dar más respuestas. No, ya se hizo adicta a esa. Necesita una ayuda más profesional. Pero de ordinario, la tribulación es una pregunta que exige una respuesta. Y la respuesta es muy sencilla. Para encontrarme, para que me encuentres. Toda tribulación tiene una razón de lo más profundo de encuentro. Si yo les digo, es que el cielo está allá. Vean. El cielo está allá. Ahora, hay dos maneras de que ustedes interpreten lo que yo les estoy diciendo. Algunos de ustedes quizás se puedan verme y ver mi dedo y quedarse con el dedo. Y otros pueden cerrar los ojos y ver la dirección hacia donde conduce el dedo. Una cosa es el signo, la señal, y otra cosa es la trascendencia. No se queden simplemente con el dedo, con la señal. La trascendencia es un don de Dios que nos ha dado. Podemos ir más allá. Somos los únicos seres que Dios nos ha dotado con una realidad de trascender. De ver más allá. Y ese más allá, esa trascendencia, es una experiencia que llamamos de fe. Por eso, entremos al misterio del segundo encuentro. En este segundo encuentro, donde Dios pone el escenario para que lo encontremos, entonces, vamos a descubrir el cielo. Ayer les comenté que no les iba a hablar del cielo hoy, ¿cierto? Porque nunca he ido. Y no puedo hablar de ideas, porque tampoco. Estamos aquí para hablar de certezas. Y yo ayer les dije, no les voy a hablar del cielo, pero lo que sí les voy a hablar es del Padre. Porque el cielo no es un lugar. Es un estado de encuentro con mi Padre. Y esa experiencia la tenemos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, empezando el Evangelio, capítulo 5, versículo del 3 al 12, Jesús se subió a un monte y se subió con sus apóstoles y un grupo. No imaginamos o imaginábamos o imaginaron lo que iba a pasar en ese momento en aquel monte. Hasta el día de hoy le llaman el discurso del monte. Y se sentó allí con ellos. Y al sentarse, cambió totalmente el proyecto de fe, de esperanza y de caridad. Cuando alguien se sienta, le llaman la sede o la cátedra. Por eso los maestros, los rabinos se sentaban y empezaron a hablar de sabiduría. Bueno, Jesús se sentó en el monte. Y nos da una nueva forma de ver, de sentir, de experimentar. Y deja muy claro no has venido a este mundo para ser solamente feliz. Dios no te propone ser feliz. No estamos en este mundo para ser felices. Porque habrá momentos en los cuales las circunstancias, nuestra vida y nuestra experiencia humana y cuando entonces vamos a poder reclamarle a Dios es que no soy feliz. Ya te lo había dicho que no eres para eso. La felicidad es comerte un pastel pero cuando se acaba te pones triste. Entonces, ¿para qué la felicidad? La felicidad son chispazos. Dios tiene un principio y tiene un fin. Y Dios no hace cosas en nosotros que trascendemos en esa experiencia espiritual. Dios nos propone algo más. La felicidad es una realidad humana. Es un deleite, es un placer, claro. No podemos negarlo. Pero no es el fin. Lo que sí nos propone es una nueva lógica. No serás feliz siempre. Pero lo que sí puede ser siempre es ser pleno o plena. La plenitud. Es muy interesante que Jesús en todos los evangelios a nadie en ningún momento solamente una vez. Pero mientras estuvo los tres años nunca prometió el cielo. Ofreció el reino de Dios. Solamente al final en la cruz ladrón arrepentido hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue el único. Pero Él ofrece el reino de Dios. Es la plenitud. Y la plenitud nos permite ahora sí encontrar la razón por la que Dios en su infinita sabiduría ha querido encontrarnos en la tribulación. Volviendo al evangelio de Mateo en el capítulo 5 subió al monte se sentó sus discípulos se acercaron tomó la palabra bienaventurados los pobres de espíritu bienaventurados los humildes bienaventurados los que lloran bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia bienaventurados los misericordiosos bienaventurados los limpios de corazón bienaventurados los que trabajan por la paz bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia bienaventurados cuando los injurien y los persigan y digan cosas falsas por mi causa bienaventurados cuando llores cuando te vaya mal bienaventurado esa es la propuesta de Jesús se fijan no dice felices dice bienaventurados las llamadas y bienaventuranzas son el rostro de Jesús y la síntesis de la experiencia del antiguo testamento si nosotros vemos lo vamos a ver en un momento así rápidamente vemos las bienaventuranzas responden perfectamente a la historia del antiguo testamento pero perfeccionadas ¿por qué? porque Dios nos conoce y sabe que en nuestro corazón hay un deseo de recibir algo es imposible que nosotros podamos decirle ok amame pero yo no te voy a pedir nada bueno Abraham le tuvo que prometer una tierra para que se levantara y fuera a caminar no sé si le hubiera dicho bueno no te voy a dar nada pues no voy te voy a dar una tierra y te voy a dar una descendencia y te voy a dar la bendición mira el cielo las estrellas le tuvo que ofrecer algo ah entonces si no dijo nada pero sabía que había una promesa Dios nos ofrece y nos promete y ahí es donde quiero que vayamos en lo más profundo de nuestro corazón hay un deseo que no podemos negar un deseo de tener algo y por eso pensamos que nuestra felicidad es tener algo y nos aferramos nuestra estructura humana nos delata desde pequeñitos apenas nacemos y agarramos una toallita y no la soltamos hasta los dos años esas seguridades y luego después vemos la aceptación de los demás y luego después vamos aferrándonos a cosas es una realidad humana bien pues hay una realidad también para que te aferres a ella es la que el alma dichosos los humildes dichosos los pobres dichosos porque van a heredar el reino de Dios te voy a dar algo y entonces que tan atractivo es aquello que el Señor nos ofrece cuando en otras religiones en otras formas de pensar quieren encontrarse a Dios quieren encontrar la plenitud de Dios entonces hay ciertos ritos o formas para hacerlo meditaciones ejercicios en fin asesis hay estratos caminos en fin hinduistas budistas hay una búsqueda el cristiano tú y yo en donde vamos a encontrar encontrar con mayúscula ¿verdad? a ese Dios que ya se encontró contigo bien aquí está la respuesta y es una nueva forma de ver de pensar y de experimentar Dios no quiere que sufras pero si ese escenario es propicio para desarticularte para encontrarse contigo entonces es el mejor escenario bienaventurado los pobres de espíritu es la primera de las bienaventuranzas la pobreza de espíritu implica una decisión encontrar el rostro de Dios su presencia que se actualiza y que es tan atractiva que tienes que vivirla y pidamos a Dios esa gracia el escenario propicio para encontrarte con él es que seas pobre de espíritu tranquilo tranquila Dios no te va a pedir que dejes y que renuncies a lo que tienes Dios no necesita absolutamente nada de lo que tú posees no lo necesita Dios pero si te pide que seas pobre de espíritu y la pobreza de espíritu es una renuncia un acto de la voluntad para renunciar a todo no solamente las cosas materiales sino a toda seguridad a toda realidad que te haga experimentar como superior al otro o a la otra por eso eres un pobre de espíritu es una gracia de Dios y la gracia de Dios es no tengo nada ante Dios ni cosas buenas que mérito tengo yo pedirte a ti Señor si mis obras por más buenas que sean no son nada para ti porque hay gente que le dice a Dios es que soy bueno no robo no mato no hablo mal y le empiezan a cobrar a Dios porque me haces pasar esto entonces no mira a los que hacen el mal les va re bien no han escuchado ustedes eso ok bien esos no tienen pobreza de espíritu la pobreza de espíritu es no tienes una factura para cobrarle a Dios Pablo entendió San Pablo todo es gracia no merezco nada Señor y todo lo que yo recibo de ti es gracia inmerecida es el primer escenario la tragedia del hombre es pensar por eso fue la mentira de la serpiente serán como dioses tu bondad está al mismo nivel que la de Dios tus sacrificios tus esfuerzos tus luchas al mismo nivel por eso le puedes hablar al tú por tú no es cierto eres una criatura de Dios y tenemos nuestra razón para vivirlo pero ¿quieres experimentar el cielo? bien la primera condición es que seas pobre de espíritu ¿te atreves a hacerlo? es decir no tengo nada y lo que tengo es tuyo es muy fácil pensarlo pero decirle a Dios que perfeccione esta idea en mí es entrar al padre porque en el momento viene la promesa en el momento en el que eres pobre de espíritu entonces no no te falta nada no vas a andarle mendigando nada a nadie ni a este mundo porque lo tienes todo eso es el reino de Dios hay que perder para ganar es el principio de ser pobre de espíritu y entonces cuando te das cuenta que no tienes nada de este mundo que lo tienes a él lo tienes todo por eso es una nueva forma de pensar eso es una revolución capítulo 5 es la síntesis del evangelio es el rostro o más bien son las entrañas más profundas que se revelan del rostro de Jesús quieres encontrarte con el padre sé pobre de espíritu no tengo nada señor que te voy a ofrecer decide ser pobre de espíritu hay una pobreza que no decidimos pero esta pobreza si no tengo nada delante de ti mi Dios vayamos caminando en esta lógica hagamos este esfuerzo y experimentemos poco a poco primero los frutos del encuentro y del deseo cuando nosotros nos alimentamos nuestro cuerpo genera condiciones para fortalecer cuando espiritualmente nuestra alma se une a nuestro corazón a nuestra mente y experimenta que es un pobre de espíritu nuestra alma se regocija en el Señor porque sabe todo a la fuerza el tsunami de gracia de riqueza de poder de santidad que le espera vivir no es renunciar para quedar en nada no es renunciar para recibir todo se las pongo más fácil no veas lo que tú renuncias ve lo que Dios te está ofreciendo si es más atractivo Dios nos conoce y sabe que siempre vamos a querer bien ver que lo que tienes es nada en esta vida y te vas a dar cuenta que hablar del cielo no es mañana experimentar el cielo el preámbulo del cielo es ahora por eso el cielo es muy atractivo porque es un presente que se va a perfeccionar claro en plenitud experimentemos y vayamos por este camino todavía no los convenzo del cielo bien apenas llevamos el primero segundo bienaventurados los humildes porque van a poseer en herencia la tierra el humilde es aquel que se confronta con aquel que posee por eso humus significa tierra es muy parecido al pobre de espíritu pero en ocasiones podemos correr el riesgo de sobrevalorarnos sobrevalorar nuestra existencia y pensar que somos diferentes que somos mejores que somos superiores que somos dueños la humildad significa la verdad que eres eres una criatura animal irracional es una persona ha sido creada a imagen de dios por lo tanto vive la humildad es aquel que vive lo que es en algún momento en algún momento le has dicho adiós señor quítame ya no quiero llorar ya no quiero sufrir ya no quiero pensar Dios te va a decir como es tu naturaleza así te hice el único ser que puede llorar es el ser humano el único ser que puede reír es el ser humano el único ser que puede contemplar y ver más allá es el ser humano el único ser que puede sufrir es el ser humano interpretamos una realidad e interpretamos esa realidad del dolor y tenemos un diagnóstico es el ser humano por eso cuando hablamos de si puede haber en nosotros una sobrevaloración es que te duela experimentar tu humanidad porque es limitada porque tienes un principio y porque tienes un fin y porque estás sujeto a realidades a Jesús le preguntaron quien sufrió él o sus padres estaba un ciego ni él ni sus padres es un ser humano no lo están viendo está sujeto a las realidades de este mundo la enfermedad es que los judíos pensaban que la enfermedad era un castigo de Dios bueno estamos peor que nosotros porque cuando llega la enfermedad alguien me está haciendo un trabajo padre ya no es la humanidad es que alguien que tiene tanta envidia que fue con un brujo y te puso un mono con alfileres nuestra fantasía no sufres porque eres un ser humano acéptalo porque mientras no lo aceptes entonces vas a vivir en conflicto y cuando tú descubres que eres un ser humano te integras a un mundo que Dios ha diseñado para ti esa es la realidad porque el ser humano está diseñado para entrar en contacto para relacionarse para disfrutar para vivir mientras tanto no lo vas a poder experimentar por eso quieres experimentar el cielo quita tu sobrevaloración deja de ser Dios deja de renunciar perdón tienes que renunciar a vivir de otra manera que lo que eres en tu propia naturaleza y entonces dichosos los humildes porque van a recibir la tierra te vas a dar cuenta que el cosmos está diseñado para ti quien vio el atardecer ayer una dos tres cuatro unas pinceladas rojas maravillosas del cielo ese cosmos que lo viste como una casualidad o ni siquiera haya eso Dios lo diseño para ti y si te bajas a las montañas y si te bajas a las personas y si te bajas a las realidades como ser humano tienes que estar en contacto y la peor tragedia es cuando te acostumbras a pensar que todo es ordinario estás mal cada momento de nuestra vida es una experiencia extraordinaria no podemos acostumbrarnos esa es la tragedia del hombre por eso dichosos aquellos que son humus experimenta y te vas a dar cuenta que ese Dios sale a tu encuentro en el escenario cotidiano por eso dichosos bienaventurados perdón los que trabajan los que tienen hambre y sed de justicia y nos lleva el justo fíjense que que maravilloso el justo no es aquel que hace las cosas bien solamente o le da a cada quien lo que le corresponde el justo en la biblia es aquel que ve a Dios ve a Dios entre realidades en la obra creadora en las personas y en las circunstancias no hay más el justo es el que tiene sed de justicia que quiere ver a Dios por eso en la obra creadora sabe que es una expresión de un Dios que se manifiesta para sorprenderlo para deleitarlo para vivir con él para interactuar con él las personas el rostro de las personas son precisamente escenarios propicios para encontrarnos cada persona es un misterio es el rostro de Dios allí de Jesucristo cada persona tiene algo que aportarnos y nosotros mucho que ofrecer por eso bienaventurado es cuando eres justo y en tu circunstancia en las personas y en el cosmos cuando integramos esta realidad entonces hacemos posible entrar trascender a la experiencia del cielo hagamos ese esfuerzo veamos el escenario que Dios nos ha dado tenemos que viajar para encontrarnos con escenarios maravillosos que sin duda cada país nos ofrece un escenario diferente pero en cada realidad en cada momento y en cada circunstancia la experiencia del Padre del cielo de Jesucristo por eso dice dichosos seres serás experimentarás la plenitud cuando puedes verlo en el rostro San Francisco de Asís nos vamos a este santo que nos puso la hora muy alta pero bien o sea en todo en el jardín cuando en el huerto de San Francisco dice que él trabajaba en el huerto pero siempre dejaba en el huerto una parte de matorrales le decían oye pues hay una parte del no es que también es obra de Dios allí está en esa maleza allí está el rostro de Dios tengo que trabajar esto porque tenemos frutos pero en la maleza donde menos se imaginas bueno a Moisés se le presentó en una zarza o sea en un en donde menos se imaginaba en un arbusto bueno experimentar la plenitud es esa gracia de encontrarnos con él en un cielo presente en una persona en una circunstancia en una obra creadora bienaventurados los que lloran porque serán consolados allí está el cielo la presencia de Dios en la tierra es en tus lágrimas en ese momento en el que lloras del alma experimentas la tristeza la frustración ¿por qué Dios me permite eso? para encontrarme contigo porque cuando estás en ese escenario entonces te das cuenta que es el escenario propicio para que Dios te consuele y te dé paz no te resistas a que tus lágrimas sean enjugadas por Dios por eso en ese escenario ¿por qué me permites esto? para consolarte entonces no es una tragedia el dolor o las lágrimas porque el consuelo de Dios sale precisamente en esos momentos de tribulación dichosos bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia muchas veces hermanos vivimos el dolor y buscamos el consuelo en las personas y bueno somos seres humanos pero a veces los momentos de dificultad es para ser consolados fortalecidos y restaurados por el Señor cuando mis lágrimas son tocadas por Dios hay un gozo donde pasamos del escenario cuando aquella mujer que iba caminando con la pérdida de su hija de su hijo Jesús la vio se acercó a él y le dice no llores oye se le murió el hijo es viuda está pobre se queda sola como le dices a esta pobre mujer que no llore no dice que la tocó y al tocarla la mujer experimenta el consuelo más profundo y pasa de la tristeza más profunda al gozo más abundante es la locura el encuentro propicio de esta mujer porque Dios permitió que llegara a esto hubiera podido evitar esas lágrimas si hubiera sanado al hijo no tuvo que experimentar esta tragedia para encontrarse en ese escenario con un Dios que es el único que puede pasar de la tristeza más profunda al gozo más abundante por eso le dice no llores bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia bienaventurados los que trabajan por la paz bienaventurados los limpios de corazón los limpios de corazón son aquellos que experimentan la integridad de vida en algún momento de nuestra historia podemos correr el riesgo de quedarnos en el pasado nuestra mente se queda en el pasado con nuestros sentimientos nuestro cuerpo en un presente y nuestros pensamientos preocupados por el futuro vivimos desintegrados pasado presente futuro sentimientos cuerpo y pensamientos y nos acostumbramos a vivir de esta manera cuando Jesús dice bienaventurados los limpios de corazón la limpieza de corazón es el que vive íntegramente y vivir íntegramente es el cuerpo el alma y los pensamientos en un presente le preguntamos a Dios ¿dónde estás? y la pregunta que Dios nos hace también a nosotros no, no me pregunte ¿dónde estoy? no, ¿tú dónde estás? aquí estoy no, no estás aquí porque te quedaste en el pasado porque estás pensando en el futuro que no es cosa mala pero te olvidaste de un presente y esa es la tragedia del hombre por eso las bienaventuranzas actualizan en un presente la acción de Cristo que llamamos gracia cuando nosotros por la gracia del Señor vivimos en nuestro presente un encuentro en el escenario de Dios entonces vamos a vivir la locura de decirle Señor ¿cuántas veces te puedo decir que quiero volver a ese momento de tribulación? no por lo que representó sino porque en ese escenario me encontré contigo cuando nosotros experimentamos el cielo entonces le decimos como Pedro hagamos tres chozas aquí porque en ese momento cuando parecía que era el peor momento de mi vida entonces experimenté la plenitud y la plenitud es pensé que mi vida se iba a rasgar que no iba a tener fortaleza para caminar pensé que iba a ser el final de mi historia y cuando parece que es un cliché una expresión solamente cuando pienso que era el final entonces resuena bienaventurado porque cuando pensaste que estabas al final de tu día entonces empieza una nueva historia esta es la certeza porque esto es una falta un minuto ya es la presencia y es la segunda certeza el segundo encuentro es la tribulación para que en la tribulación tengas una certeza es el escenario de Dios y donde Dios está nadie pierde la promesa es que siempre vamos a recibir de lo que por nuestros méritos no merecemos por eso cuando los cristianos en las primeras generaciones vivían esta certeza lo llevaban al coliseo dicen las experiencias de los mártires y cuando salían al coliseo las miles de personas que estaban allí dicen hasta las mismas bestias se espantaban porque en el momento de la tribulación vivían de pie firmes porque vivían la plenitud eran dichosos nadie entendía esa fuerza porque en el momento de la tribulación eran pobres lloraban y vivían las experiencias de ser perseguidos pero si ese escenario es el de Dios entonces el siguiente paso es el que impera Dios a través de su gracia en la postura y en la vida del hombre que imprime de tal manera un testimonio que se vuelve inspirador para los demás todos querían ser como ellos la pregunta el día de hoy es las personas quieren ser como nosotros no me echan la culpa a los padres las personas quieren ser como tú si en el momento de la tribulación te presentas y la vives como cualquier otro por esto este segundo encuentro exige una nueva lógica el escenario de Dios es la tribulación ponle tú los actores y las formas pero allí es donde él desea que experimentes el ser bienaventurado quiero ya al terminar que vayas a ese escenario y vamos a tocarlo como Jesús quiere que lo toquemos que puedas experimentarte y decir que bienaventurado bienaventurada soy enfrenta ese escenario del pasado del presente con las mismas palabras de Jesús que bienaventurado soy y si te duele con más razón esa realidad para que puedas encontrarlo a él en esa circunstancia en esa persona o en ese lugar ve allí porque Jesús llevó a Pedro y en el momento de la traición le dijo me amas y lo liberó lo sano hoy tenemos que aprender o recuperar el verdadero sentido de la tribulación y pasar de la frustración al gozo y la alegría de un Dios que te quiso sorprender al encontrarse contigo decides ser bienaventurado o te quedas con tu escenario sé peregrino si quieres ser libre tú lo decides qué es lo que tienes que hacer bienaventurado soy en tu tristeza en tu dolor en esa realidad deja que sea un encuentro y deja que esa realidad por la gracia de Dios te permita reforzar tu deseo de ser peregrino peregrina vamos pues a terminar nuestro momento ya con el canto que es un minutito peregrino peregrinos ha sido el primer día el día de hoy somos bienaventurados es una decisión es una decisión si no los he convencido todavía mañana entraremos en un ejercicio de cinco cosas que los primeros cristianos hacían y seguimos haciendo y vamos a recuperar en nosotros la experiencia de un Dios vivo que se tienen que traer mañana su vida nada más queda claro vivamos este día como bienaventurados y dejemos que el perfeccione nuestro deseo la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y tengan un día en su presencia amén hay café de este lado por si alguno quiere tomar un café y platicar un momento sobre el tema me encanta escucharlos y ver como vamos caminando en esto muy bien estamos aquí